He visto nacer la aurora Y no ocultarse el sol He visto brillar estrellas Y en las mejillas El arrebol He visto caer la lluvia Y el arco iris salir He visto abrirse una rosa Que en tapullo estaba ayer He visto nacer a un niño Que con cariño yo vi crecer Pero nada se compara Con el amor que me das Y el poder llamarte padre Y ser tu hijo mi Dios Señor tú me has creado A imagen y semejanza Has derramado en mí El amor y la esperanza Antes que yo naciera Me habías elegido tú Antes que te conociera Me habías amado Amado tú Antes que te conociera Me habías amado Amado tú Pero nada se compara Con el amor y la esperanza Con el amor que me das Y el poder llamarte padre Y ser tu hijo mi Dios Quiero llegar a ti Este es mi pensamiento Quiero llegar a ti Y guardar tus mandamientos Ayúdame padre bueno A llevar alegre mi cruz Pues no hay cruz sin el amado Ni amado sin su cruz Pues no hay cruz sin el amado Ni amado sin su cruz He visto nacer la vida Te he encontrado Señor Que no hay No hay cruz sin el amado Car24 No hay cruz sin el amado